La 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 Ay ya Bueno y nuestra Feria Nacional de Emprendimientos Patrimoniales nos sigue sorprendiendo hoy estoy aquí con nuestros invitados de la ciudad musical Ibagué hay unas cosas muy lindas entonces nada, bienvenido muchas gracias por estar aquí y por favor te presentas y nos cuentas un poco de lo que trae Ibagué Envigado Perfecto, bueno mi nombre es Carlos Velázquez nuestro proyecto, mi esposa Milena Bermúdez nuestro proyecto es un proyecto familiar músico artesanal ¿Por qué músico artesanal? porque aparte de ser músicos de cuerdas tradicionales nuestro proyecto está enfocado en todo lo que es música y arte pues por ejemplo acá te mostramos una camiseta que se llama Cultiva la Música donde vemos arbolitos musicales, el arado es el pentagrama musical y hay una familia cultivando música como lo llama la camiseta tenemos camisetas en instrumentos individuales como clarinetes, saxofones, cantantes ¿cierto? guitarristas, pianistas, saxofonistas, todo el género musical en pleno pero que bien veo prendas y también accesorios todo el tema musical también tenemos llaveros por ejemplo tenemos violines tenemos celos, bajos, contrabajos, saxofones todo un souvenir para un músico entonces acá llegan al cielo de los músicos el cielo musical eso es para los amantes de la música que pueden encontrar de todo claro y además la música es como el lenguaje universal y tú puedes así no toques ningún instrumento todo el mundo es amante de la música de cualquier género hermosas, para que los diseños están muy lindos enseguida vamos a hablar donde podemos encontrar estos bellos productos pero por allí ya tengo una cosa que acabo de ver en madera también relacionada con la música cuéntame un poquito de eso que hay allí exhibido que está hermosísimo claro, este se llama el trono de madera el trono de madera es una silla de barrita normal ¿cierto? pero es una silla en la cual y les cuento es una silla donde por ejemplo estoy sentado literal en la silla de una bandola tenemos la silla en forma de guitarra y en la que te sientas que es en la forma de tiple ok, tenemos guitarra, tiple y bandola ok formato tradicional andino donde pues la idea es tocar ¿cierto? uno interpreta y al mismo tiempo queda muy decorativa en la casa o sea que eso ya es un accesorio para los músicos entonces es decorativo y también funcional funcional, claro y tenme por acá por favor ay 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 y digamos por ejemplo si yo hago mi concierto y me la quiero trastear pues yo llego y la trasteo y me la llevo no, 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 es súper funcional en un concierto, en un café cualquier persona y hace parte pues como de los equipos que necesita cualquier músico por acá esto se llama el reloj del círculo de quintas que es un reloj también diseñado para músicos un lenguaje musical teórico donde es decorativo y al tiempo también es funcional para uno estudiar pero que bonito, bueno entonces aquí no, 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 yo no soy tan experta pero entonces estas personas que nos están viendo amantes de la música que se antojaron que que es eso tan hermoso donde los pueden contactar, donde conocen más de sus productos nos pueden seguir en Facebook e Instagram como arroba son velasquez son proyecto familiar músico artesanal ay genial, eso está hermoso ustedes exaltando el patrimonio con estas prendas tan hermosas esos accesorios no, sencillamente espectacular me quedé con la boca abierta entonces nada a ustedes darles las gracias por estar en Envigado por mostrar lo mejor y eso tan lindo de Ibagué y bienvenido siempre mil gracias a ustedes y gracias por la invitación